Hola, mi nombre es Laura Lozano y les traigo algunas recomendaciones a las personas que pasan mucho tiempo sentados frente al deputado. Inicialmente se les recomienda salir a caminar para mejorar la circulación, la cual se ve afectada en momentos que pasamos mucho tiempo en una misma posición. Si pasas mucho tiempo en casa u oficina, les recomiendo salir a tomar el sol para obtener los beneficios de la vitamina D, que nos ayuda en la reabsorción del calcio de huesos. Se les recomienda también realizar ejercicios aeróbicos para mejorar la circulación, tales como salir a caminar, salir a correr, hacer banda o salir a andar en bicicleta. Esto también nos favorece a mejorar los niveles de serotonina, lo cual favorecería nuestro estado emocional. Realizar ejercicios de fortalecimiento muscular les podría ayudar a facilitar una mejor postura en momentos donde tienes que estar sentado por mucho tiempo. Gracias por ver el video. Gracias.